Gracias por continuar con nosotros. Un nicaragüense de 25 años de edad fue asesinado cuando salía de una cita médica del Hospital México de San José en Costa Rica. Eliel Adolfo Castañeda García, de 25 años de edad y de nacionalidad nicaragüense, fue asesinado de varios impactos de bala frente a la entrada principal del Hospital México en San José, Costa Rica. Según expresaron testigos, la víctima salía de una cita médica cuando fue emboscado por unos sujetos. De momento no vimos nada, simplemente ya cuando pararon los disparos, sí se escucharon bastantes disparos. El muchacho venía como de adentro, como de una cita o algo, al que hoy en día falleció, ¿verdad? Precisamente iba saliendo, me sentí en medio de una ráfaga de balas. ¿Qué hago? Yo no sé qué pasó, simplemente me quedé ahí y todo el mundo corría. Douglas Montero Chacón, director del Hospital México, confirmó que minutos antes el paciente había sido atendido en consulta externa. Agentes del organismo de investigación judicial están a cargo de las indagaciones. Yo venía a dejar a mi esposa, a las dos, iban los compañeros, muchos compañeros de regreso que ya habían saliendo porque había una balacera aquí afuera. Y ya cuando nosotros salimos, el muchacho ese ya estaba ahí, ya el montón de gente ahí en la pelota y todo, pero no sé, dicen que el que venía un hombre caminando, que fue el que le disparó y que le salió corriendo hacia, bueno, aquí hacia el lado de los demás. Según han informado las autoridades policiales, el cuerpo de la víctima presentaba al menos seis impactos de bala. María Esther Ordóñez, Acción 10.